Bienvenidos a este espacio de FSI y nuestro juego de trivias. En la entrega pasada ya dimos respuesta a la primera pregunta. El día de hoy vamos a dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué características tiene un buen líder? Miremos el siguiente video. Eso de estar haciendo para ayudar a la gente se acabó. Ya me sacan el mal genio. No hacer más sino hablar mal de uno. No hay que divagar tanto. Nosotros podemos seguir insistiendo o haciendo gestión. Enfocados. Enfocado. Para lograr nuestro objetivo, para que tengamos éxito. Uff. Nosotros somos mejores que ustedes. ¿Qué? Ustedes también se quejan, se ponen bravos. Nosotros debemos comprometernos. Comprometido. De corazón. Hacer propuestas. Propositivo. Socializarlas. Y así podemos lograr el objetivo. ¿Te diste cuenta de las opciones de respuesta A, B y C? La correcta es la A. Comprometido. Enfocado. Y propositivo. Esa es la respuesta. ¿Aún tienes dudas? Tranquilo. Nos vemos más adelante. No. No. No.